Bien, vamos a hablar de la construcción de puentes en el tema que une Santa Cruz con el municipio de Porongo y que ha tenido varios conflictos esta situación. Por ahora se habla de una solución, se habla de un convenio entre ambos municipios para la construcción de estos puentes. Estamos con la ingeniera ambiental Sandra Quiroga. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sandra, buenos días. Buenos días. De la Plataforma del Medio Ambiente y la Vida. Justamente ellos hacen un pronunciamiento sobre estos convenios entre ambos municipios. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros ayer hicimos un pronunciamiento sobre el convenio que se firmó entre Porongo y Santa Cruz de la Sierra para la ejecución de ciertas vías de acceso y de comunicación entre ambos municipios. ¿En específico de cuál hablamos? Porque son varios proyectos, ¿no? Nosotros no, el convenio no implica el área donde se va a hacer el puente, no implica. Simplemente lo que dice el convenio es que se hagan los puentes de conexión entre ambos municipios preservando la llanura de inundación, que es parte del cordón ecológico. ¿Qué importancia tiene el cordón ecológico? Bueno, el cordón ecológico es una barrera de seguridad del área de Santa Cruz de la Sierra. Hay que tomar en cuenta que el municipio de Porongo está a más altitud que Santa Cruz. Y dentro del cordón ecológico se halla la gran llanura de inundación, que es el área más susceptible de inundación en el área del sector de Equipetrol Norte, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, el convenio dice que se tiene que preservar esa llanura de inundación sobre todas las cosas para la ejecución de algunas vías de comunicación entre ambos. Ingeniera, se habla de que estos puentes son sumamente necesarios, son proyectos postergados que la población necesita urgente de los mismos. Así es. ¿Pero a costa de qué? Bueno, yo creo que a corto plazo el municipio de Porongo tiene una solución inmediata, que es la construcción del paralelo al Foyanine, que es el puente metropolitano. Bien. Y después yo... El puente Foyanine es el actual puente. El actual puente. Que conocemos del Urbó. Exacto. El proyecto es uno paralelo. Uno paralelo que va a ser la gobernación y se llama el metropolitano. Ese ya tiene todos los estudios, creo, ¿no? Están en aprobarse los estudios. Ese tendría efectos... Va a tener efectos sobre un área, pero ya es un área intervenida, ¿no? Es verdad. Van a colocar unas dos vías más, no cuatro vías, como se piensa hacer en los otros puentes. Entonces, a mediano plazo yo creo que esa sería una de las soluciones. Y otra solución es colocar un puente para los productores de Porongo, que realmente es una necesidad. Una vez que se tenga un puente para el área productiva de Porongo, estos otros dos puentes van a quedar un poco más livianos de vehículos. Porque ya todo lo pesado se va a ir por el otro lado. Inclusive los extractores de áridos y agregados van a transportarse por el otro puente, que va a ser un alivio a estos otros dos puentes a corto plazo. Usted menciona dos puentes, sin embargo, el proyecto habla de más de cuatro o cinco. Creo que son alrededor de nueve puentes, más o menos. Yo creo que... ¿Será necesario esa cantidad? Creo que uno tiene que pensar un poquito con esa lógica del futuro, ¿no? Hay que trabajar en el río Pirahí en función a la cuenca. Se tiene que hacer un plan integrado de manejo de toda la cuenca. Porque la cuenca del río Pirahí abarcan 26 municipios. Y cada uno de estos municipios tiene sus necesidades inmediatas. Entonces, hay que trabajar en función a la cuenca. Y trabajando en función a la cuenca, se va a determinar cuáles son las áreas más necesitadas de puente. No solo tanto en el área de producción, sino en lo social, en lo ambiental. Entonces, yo creo que a corto plazo, Porongo ya va a tener un puente que es el Metropolitano. Y ya tendría otro puente para los productores que va a aliviar esto. Hay un dato muy importante que no lo ha tomado en cuenta ninguno de los proyectos, ¿no? Que es un plan de seguridad que tiene que tener cada una de estas áreas. Yo te digo como un dato, por ejemplo, entre la Guardia y Santa Cruz, en la cuenca tenemos 60 metros de diferencia de altitud. Eso es muy elevado. En una crecida rápida, la velocidad que va a adquirir el río es muy violenta. Por ejemplo, entre el Torno y la Angostura tenemos 100 metros de diferencia. Es porque este río es muy meandroso, tiene muchas curvas. Entonces, las velocidades que toma el río son muy potentes en algunas áreas. Y eso no se tomó en cuenta en ninguno de los proyectos. En caso de que se afecte el cordón ecológico, ¿qué podría pasar con Santa Cruz? Por ejemplo, en el área del cordón ecológico, casi frente a la avenida San Martín, hay un gran meandro, una gran curvatura de ingresos rápidos que tiene el río. Esa es prácticamente la llanura de inmundación más que mayor afectación va a tener. Entonces, en una crecida extraordinaria puede ingresar el río por estas áreas. Si bien dentro del cordón... Es decir, ¿el agua podría ingresar a la ciudad? Podría ingresar. ¿Cuarto anillo, tercer anillo? Claro. Si se empieza a perforar el cordón, ¿no? Porque dentro del cordón existen dos muros de contención que los hizo Serpi en su momento, después de las inundaciones del 83. Hay uno que está a dos kilómetros del río, otro está a ocho kilómetros del río. Entonces, perdón, a ocho metros de altitud, uno a dos metros, estoy equivocada. A dos metros de altitud está el primero y a ocho metros de altitud está el segundo. Entonces, yo creo que en vez de perforar esta área, hay que consolidarla como un cinturón de protección hacia los vecinos, que son más de 55 mil vecinos que viven del otro lado del cuarto anillo, en quienes no se ha pensado en ningún momento, ¿no? Bien. La Plataforma del Medio Ambiente y la Vida, a través de la ingeniera ambiental Sandra Quiroga, nos hablaba sobre un pronunciamiento justamente a estos proyectos y a este convenio entre ambos municipios, el municipio de Porongo y el municipio de Santa Cruz. ¿Destacamos entonces preservar el medio ambiente, por sobre todo? No solo el medio ambiente, sino la seguridad de la población. Porque si hay una crecididad, la población va a sufrir, inclusive puede haber muertos en esa área que es tan susceptible. Importantísimo. Gracias, ingeniera. Gracias a usted. Muy amable. Gracias por su tiempo. Seguimos con Nasa Bolivisión para usted.